¿Qué es la sombra del viento? Australia Manada La sombra del viento película de Cinema Paradiso y una canción Un día en el mundo de Beto Estamor Portugal Pisones Man Un bocadillo de tortilla Siempre me gustará más Aguila No me rendiré Perico Escolota de tempo La virtud en Peña y Perfeccionista A BDF Mis dos favoritos de las cultas El escauce y presionar ese ritmo de confianza Mechada, pollo, perico Perico Pero déjame acabar Mechada, pollo, perico 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 Pero lo he hecho super mal y me he regañado todo